Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Bienvenidos una vez más a este su programa, a la escuadra, donde como siempre usted podrá escuchar los mejores comentarios, los mejores análisis del mundo futbolístico. El día de hoy tenemos para ustedes un tema súper actual. Acaban de terminar las tres primeras jornadas de la eliminatoria europea al Mundial Qatar 2022. El día de hoy contamos con el que siempre está detrás de las cámaras, Juan Velázquez, nuestro editor. Hoy unido a este panel de comentaristas, nuestros compañeros Alexander García y este es su servidor, Don Álvaro Núñez. Estaremos debatiendo cómo está la eliminatoria europea al Mundial Qatar 2022. Tenemos diez grupos en total, diez grupos donde se clasifican de manera directa los primeros de cada grupo y ya luego será un repechaje entre los segundos de cada grupo más los dos mejores clasificados de la Nations League que no hayan asegurado su boleto al Mundial. Bueno, nada, no nos queda más que darle la bienvenida a Alexander García, Juan Velázquez, y comenzar el debate. ¿Cómo estás, Alex? Mira, todo bien, todo bien. Primero que todo, buenas tardes o buenas noches, según donde nos sintonicen. Nada, y esto es una muestra que para mí es una opinión muy personal, salvo el bochorno de Alemania contra Amazonia del Norte. Son unas eliminatorias donde van a clasificar los que deben y ya. No veo grandes problemas. Esto demuestra que no es tan complicado la eliminatoria europea diferente de por lo menos la de Sudamérica. Cuando dices los que deben, me imagino que te refieres a los grandes, a los de siempre, a los históricos. Sin embargo, hay unos cuantos grupos donde quizás entre una discusión o quizás haya cierta duda, y eso lo vamos a analizar en tan solo unos minutos, grupo a grupo. ¿Cómo estás, Juan Velázquez? A grosso modo, ¿qué introducción nos puede dar de esta eliminatoria europea? ¿Cómo estás, muchachos? Bueno, como dice Alex, en esta eliminatoria creo que la gran mayoría de los que creemos que van a ganar, de los favoritos, cumplieron el trabajo, pero hay unos cuantos que les costó bastante. El caso de España, a España también le costó ganarle a Georgia, empató con Grecia, Portugal, salvo ese partido con Serbia, el 1 a 0 ganó contra Azerbaiyán, pero fue un autogol, por eso fue la victoria, tampoco fue que ganaron un cómodo, ¿no? Hay sus sorpresas, hay sus sorpresas en estos primeros partidos. A ver, bueno, entonces no nos vamos a detener, vamos rápidamente a analizar grupo a grupo. Vamos con el grupo A. En el grupo A tenemos a Portugal, Serbia, Luxemburgo, Irlanda y Azerbaiyán. Creo que Luxemburgo, Irlanda y Azerbaiyán son meramente animadores de esta fiesta. ¿Qué opinan ustedes de Portugal, Serbia, ese abuelo? ¿Tiene oportunidad Serbia quizás de arrebatarle ese primer lugar a Portugal? En lo particular creo que no. Creo que Portugal debería pasar cómodo en este grupo, de cabeza de grupo, lo demostró en los juegos. Quizás, como te venía diciendo, le costó un poquito engranar, pero yo creo que también hay algo de tema COVID que en toda esta temporada, tantos juegos que han sumado todos los jugadores, que creo que le estás pasando factura a más de uno de los equipos grandes. Pero no creo que Serbia le quite ese pase directo a Portugal. Luxemburgo, Irlanda y Azerbaiyán, bueno, yo creo que están allí ya para ver quién es el que clasifica en primero entre Portugal y Serbia, nada más. No les veo otra oportunidad. Porque sí, atendiendo los resultados, tenemos un Portugal que empató dos a dos con Serbia. ¿Qué crees, Álex? ¿Puede ser que quizás sea un susto a Portugal? No, mira, y bueno, haciendo otra vez una comilla como de lo que fue la introducción, ahí demuestra, repito, el nivel de la competencia europea, por lo menos en esta eliminatoria. La diferencia es que, por ejemplo, a ver, Portugal viene de tener los tres partidos que fue ninguno fue arrollador. El último quizás lo ganó por un margen más amplio, pero contra selecciones muy limitadas en comparación de Portugal, que para mí hoy por hoy debe ser de la favorita a ganar la Eurocopa. Y no olvidemos que viene a ganar una Eurocopa. La diferencia es que aquí, por ejemplo, en este lado del mundo, si, a ver, una selección de, digamos, segundo nivel como Uruguay tiene tres partidos así, aquí no los gana, ¿me entiendes? Dicho esto, yo no creo que Serbia le tenga el nivel para ganarle a Portugal y va a ser cabeza de serie. Ahí no creo que haya alguna duda. Quizás Grecia pueda sacar algunos puntos y todo, pero, pero no, 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 yo creo que Portugal, aparte que tiene una plantilla, una profundidad importante. Yo comparto, yo comparto la opinión, yo comparto la opinión y creo que, bueno, no hay más, no hay más discusión aquí en Grupo A. Nos vamos rápidamente al Grupo B, donde tenemos a España, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Aquí creo que ya la discusión no es de dos, sino de tres, o quizás, como lo, depende, como lo quieran ver, de dos, pero por el segundo lugar. Este, tenemos, hoy por hoy tenemos España luego de tres juegos disputados con siete puntos, Suecia luego de dos juegos disputados con seis puntos y una Grecia luego de dos juegos disputados, bueno, con apenas dos puntos, pero que le pudo sacar un empate interesante a España. ¿Cómo ven el asunto? ¿Ven directo ahí España? ¿El segundo lugar con quién se quedan? ¿Qué creen? Mira, yo en lo particular veo directo a España. No creo que le vayan a quitar su lugar. Suecia, a pesar de que tiene un excelente equipo, el regreso de Ibra a la selección, que por cierto dos asistencias dio en estos partidos, llegó triunfal, pero no creo que a España le quiten este primer lugar. Ya España tiene una selección de más profundidad que cualquiera del grupo. Grecia, o Georgia, o Kosovo, tampoco los veo haciéndole bulla a Suecia para quitarle ese segundo lugar. O sea, para mí los candidatos a pasar de este grupo son España directo y Suecia a la otra flechada. Mira, tal cual, tal cual, y pasa lo mismo, algo similar. Había dicho Grecia en el grupo anterior con Portugal y no era así. Grecia está ahora con España, disculpen. Pasa lo mismo que con Portugal. Selecciones grandes, con una plantilla que están ganando los partidos, más por la plantilla que tienen, por la profundidad de banquillo, que por la forma de jugar. Este España, bueno, contra Kosovo, se metió tres, pero no viene jugando un gran fútbol. Estamos hablando de Luis Enrique que en estos tres partidos, en las últimas convocatorias ha llegado a convocar más de 60 futbolistas. No tiene todavía un once definido este España. Pero le alcanza y le es suficiente como para ser cabeza de serie, no tengo ninguna duda. Y bueno, en segundo, la Suecia. Pasa que la diferencia es bastante notoria. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Entonces, aquí en este grupo tenemos como a España, creo que también tenemos unanimidad. España en primer lugar y Suecia en el segundo. Interesante que nos movemos con el segundo para al final del programa, si tenemos, si el tiempo nos da, también, bueno, vemos los que tenemos y metemos ahí los cuatro, los cuatro posibles candidatos a ganar su traspechaje, pues si, si la llave lo favorece. Nos vamos rápidamente con el grupo C, el grupo donde está Italia, Suecia, Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania. Este, bueno, creo que Italia, evidentemente, es la gran favorita. Ganó sus tres partidos por un resultado idéntico, por dos a cero. Dos a cero le ganó a Irlanda, a Bulgaria y a Lituania. Líder del grupo con nueve unidades. Pareciera que ya encamina su clasificación. Sin embargo, tenemos a una Suecia que tiene seis puntos en dos partidos. ¿Qué opinas? Suiza. Suiza. Correcto. Sí, mira, a ver, yo creo que sigue siendo igual, sigue siendo, se repite un poco la misma tónica desde los grupos anteriores. Una Italia que aún cuando no es pletórica, y ojo con eso, no es una Italia pletórica de otros años. Una Italia que, bueno, irregular, aún cuando viene sin perder un partido, creo, me parece que son veintitrés o veinticinco partidos que no pierde esta Italia, no es pletórica, no es una plantilla de otros años. Y, bueno, Suiza, el segundo para mí, o sea, por profundidad, por la plantilla y porque los rivales que están debajo, Lituania. A ver, salvo grandes sorpresas, no creo que puedan competir. Sí, pienso exactamente igual. Creo que este, de hecho, es el grupo con más claro clasificar. A clasificar Italia y Suiza creo que no van a tener ningún problema en pasar el norte y Bulgaria, Lituania, no tienen profundidad como para hacerle frente a cualquiera de ellos y rescatar puntos. Además de ello, Suiza, como bien lo dijiste al inicio, son solo dos partidos y ya son seis puntos, va igual a, va por el camino de Italia a ser su puntuación perfecta por ahora, ¿no? Hay que ver el encuentro entre Italia y Suiza, a ver quién saldrá ganador. Pero no, creo que de primero pasaría a Italia y de segundo iría a Suiza sin problema. Sí, sí, sí. Bueno, como dijiste en el clavo, ¿no? Hay que tener muy presente ese enfrentamiento directo entre Suiza y Italia, porque en esos dos partidos entre las elecciones algo puede ocurrir. Eso sí, mira, a nivel de cabeza de serie yo creo que aquí está más parejo, aquí está más parejo porque Suiza le puede hacer partido a Italia, le puede, o sea, está más parejo que en los otros grupos, por lo menos en los grupos anteriores. Sí, sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa para invitar a todos los, a la escuadra, evidente, a que nos dejen su comentario, a que se suscriban al canal, a que comenten, a que le den me gusta o no me gusta, si son amantes del fútbol y quieren escuchar los mejores comentarios de, bueno, a nivel vinotinto y a nivel internacional. Continuamos rápidamente con el grupo T, un grupo D que está conformado por Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. Francia, después de tres partidos, tiene ya siete puntos, secundado por una Ucrania que después de los mismos tres partidos, apenas cosechado tres puntos. ¿Qué opinan de este grupo? Mira, creo que en este grupo también está claro el primero, para mí claro, pasaría a Francia, a pesar de que Francia en estos tres partidos, digamos que no convenció del todo, ¿no? En lo particular, empata uno con Ucrania, le gana dos a cero a Kazajistán y creo que un a cero le ganó a Bosnia, que vi el partido y de verdad que no vi una Francia aplanadora como uno pensaría que lo podrías hacer frente a Bosnia, ¿no? A pesar de ello, creo que Francia pasaría de primero. En el segundo lugar sí creo que va a estar algo peleado entre Ucrania y Finlandia, no sé. Y de hecho creo que doy como favorito a Finlandia. No sé qué opinan ustedes en esto. Fíjate, yo ahí voy a discrepar por lo menos en el segundo lugar. Yo creo que Francia va a pasar y va a pasar la aplanadora que va a ser otra vez. No tuvo buenos partidos, honestamente. Inclusive lo vi jugando contra Bosnia y a ver, si empataba no pasaba nada. Ganaron por un gol de cabeza de Griezmann ahí. Si empataba no pasaba nada. Y le vi una buena Bosnia, ¿viste? Vi una muy buena Bosnia. Bien plantado. El equipo de Shevchenko, los ucranianos andan jugando bien. Así que yo creo que por ahí puede haber más discusión entre Bosnia. Aún cuando hay una diferencia de puntos, pero imagínate, Ucrania es segundo con tres puntos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que Bosnia le puede hacer partido a Ucrania, pero Francia es cabeza de grupo. Eso no tengo duda, ¿verdad? No se ve una sorpresa en este grupo. Yo tampoco, yo no sé, me estoy convenciendo, ya alguien me está convenciendo de que en las eliminatorias europeas no hay mucho que ver en cuanto a los primeros, ¿no? Pero es lo que te repito, Albert, a ver. Mira, voy a hacer una comparación breve, me permite hacer una comparación breve con nuestro continente. No hablemos de una Argentina y Brasil, que quizás siempre van a estar en el mundial, pero ha pasado. Por ejemplo, Argentina ha terminado clasificando en el último juego. Todos recordamos ese partido contra Ecuador que clasificó en el último partido. ¿Y por qué? Porque se encadenaron tres, cuatro partidos malos. El problema es que jugando contra Luxemburgo, sin desmeritar a nadie, contra Gibraltar, contra equipos tan chicos, tanta la diferencia. Sí, igual, igual gana, pues. A ver, igual, igual gana. Pero si tú haces eso, si tú juegas acá, en Quito, en Bolivia, en la Asunción, puede ser que hasta en Barranquilla, en Caracas, o en, o párate de contar en Uruguay, si tú haces eso, si tú tienes dos, tres malos partidos consecutivos, yo no sé si te da para la clasificación directa. Lo vas a sentir. Ahí es donde yo veo la diferencia. Y comprometes incluso el posible repechaje. Precisamente. Y porque estamos hablando, mira, acabamos de nombrar a tres de las que hipotéticamente deben ser de las mejores selecciones del fútbol mundial. Francia, España y Portugal. Dime tú cuál realmente ha pasado a la planadora que es lo que debería ser. O sea, equipos muy, muy superiores a sus rivales y ninguno ha aplastado a su rival como lo han hecho otros equipos, ¿ok? Entonces, ahí es donde ves la diferencia. Bueno, continuamos con el grupo E. El grupo E liderado por Bélgica, la Bélgica de Lukaku, República Checa, Gales, Bielorrusia y Estonia. Aquí creo que sea algo similar. Pareciera que la que siempre es Bélgica, pero ojo, República Checa y Gales, por ese segundo lugar. Sí, mira, yo creo que hasta aquí nos llegó la tónica del 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 favorito que no le va bien porque aquí está Bélgica y Bélgica sí es así que es una planadora. Es así los partidos los ha ganado con contundencia, pero creo que con mucha contundencia. Y a ver, luego tenemos una República Checa y Gales. Imagínate, creo que puede estar parejo. Si no estoy mal, Gales le ganó a República Checa y eso por ahí ya puede venir una pequeña ventaja. Yo creo que el equipo de Garret Bale, para mí, puede meterse como mejor segundo. Pero fíjate que República Checa le empató a Bélgica, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, República Checa pudo sacar el empate contra Bélgica. Sí, pero que el enfrentamiento directo, en los enfrentamientos directos valen mucho esto, vale mucho esto y bueno, Gales por lo menos empezó bien en ese aspecto. Sí, y Gales ahorita por eso. Ahorita veo de favorito en este grupo igual a Bélgica. Bélgica creo que ha sido uno de los grandes europeos que demostró ser grande en su grupo. Ha sido el que ha ganado con mayor amplio 3 a 1, le ganó a Álex 8 a 0, le ganó a Bielorrusia. Empató con República Checa 1 a 1. En cuanto a República Checa y Gales, pienso que el segundo lugar se lo llevaría a Gales, en este caso. Gales ahorita lleva 3 puntos con un juego menos que República Checa. Lo veo con una plantilla creo que más confiable que la de República Checa. Me encantaría por Gales para la clasificación del segundo lugar. Inclusive viene a la luna amistosa a México, si no estoy mal también en ese equipo de Gales. Sí, sí. Yo de verdad que bueno, Bélgica, vuelvo y repito, no tiene discusión y también coloco de República Checa a Gales, segundo, por lo mismo que, por la misma razón que dice Juan Manuel. La plantilla creo que es una plantilla con más recorrido, con más energía y creo que allí no se van a caer. Aprovechamos que llegamos a la mitad de la discusión para darle la bienvenida al sabio Mau Loreto, quien se quedó atascado en una cola no sé dónde y bueno, se nos une a la discusión, a la discusión. Vamos ya por el grupo F, el grupo F que está compuesto por Dinamarca, Escocia, Israel, Austria, Isla Feroy y Moldavia. Una Dinamarca que ha ganado sus 3 partidos, acumulan 9 puntos y bueno, secundada por Escocia, con 5, Israel 4, Austria 4, aquí como que la cosa está un poco más, no sé, hay menos de nombre, hay menos favoritos, menos de esto, ¿qué opinas? Sí, mira, sin duda, si hay un grupo más igual o igualado, es este, ¿ok? Pero con un nivel, a ver, discutible, la verdad, es impresionante que ahí te pones a ver y haciendo otra cuña más que una selección como, por ejemplo, la de Chile se quedó fuera del mundial pasado, siendo hoy campeón de América y aquí pueden entrar selecciones como Israel, Moldavia, Dinamarca, que no les sobra nada tampoco, ¿no? A ver, Dinamarca aquí viene marcando tendencias, tiene jugadores, digamos, de segundo nivel, como el Brightway del Barcelona y un par más, yo creo que esa va a ser la favorita del grupo, o sea, yo creo que va a ser primera del grupo, ahora la, el acompañante de esta está en discusión, porque, por ejemplo, la selección de Israel la vi jugar en estos días y no, no anda mal, pero siguen siendo equipos de, de segundo, tercer, yo creo que de tercera línea inclusive. Yo daría a Israel de segundo, por si acaso. Sí, yo también pienso que el, que el, que el grupo indiscutiblemente lo, de primero clasificaría a Dinamarca. Eh, la gran duda, el segundo, ¿no? Creo que tanto Escocia como Israel y Austria tienen el mismo nivel de juego, para mí. Creo que cualquiera de los tres se pudiese colar. Eh, para mí de, de favorito tendría a Escocia, de hecho, vi, pude lograr ver un juego de Escocia, el que empataron dos a dos con Austria, y me, pues, me gustó cómo jugaron, me gustó, de verdad, el planteamiento de juego. De favorito, de segundo, para mí sería Escocia, pero no debe sorprender si, si pasa cualquier otro, Israel o Austria. Mira, yo también coincido con, con García, eh, también vi el partido, el último de Israel, y es un equipo que a pesar de que no tiene un jugador de renombre, así como de repente lo puede tener Dinamarca, es un equipo que es sólido y juega muy bien en conjunto. Yo creo que para mí también, más allá de, obviamente, sabemos que Dinamarca es el que se va a llevar el primer puesto, creo que Israel podría llevarse ese segundo puesto. Bueno, para cerrar el grupo F, yo, de verdad, voy a terminar, voy a terminar de explotar el grupo con la polémica, y me voy a mojar con Austria. Yo creo que Austria puede terminar llevándose ese segundo lugar. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, en el repechaje, ahí, ahí, pase quien pase en este grupo, lo más difícil que pueda finalmente lograr el boleto. Queda en el camino. Correcto. Entonces, bueno, seguimos rápidamente con el grupo G. El grupo G es muy, muy, muy interesante, porque tenemos, digamos, como, bueno, como cabeza de serie Holanda, Países Bajos. Sin embargo, tenemos a una Turquía que le plantó cara en ese enfrentamiento particular, ganándole 4 por 2. Al punto que después de tres jornadas, para todos los equipos, tenemos a una Turquía con 7 puntos, Holanda con 6. Montenegro, Noruega, Letonia y Gibraltar, bueno, siguen, siguen, este, la clasificación. Este, Montenegro, Noruega también todos 6 puntos, pero bueno, este, ¿qué, cómo, cómo, cómo ven ustedes este grupo? Mira, este grupo también, por lo menos los primeros 13, es bastante equilibrado. Entre Noruega, Países Bajos y Turquía. Aunque debería, Países Bajos, por historia debería ser cabeza de serie, pero no está jugando un gran fútbol, creo que le pegó mucho la salida de Puma. Y bueno, se ve que el proyecto está, está armándose nuevamente. A mí me gusta mucho cómo juega Turquía realmente. De verdad que sí, tiene jugadores élites. A ver, Kuyunku, Kuyunku del Leicester, es tremendo central. Chalanoglu, tiene Burak Yilmaz, que se salió contra, contra Países Bajos aparte. Tiene esa ventaja inicial de que, de que, de que, le ganó a Países Bajos en el primer partido, goleándolo, 4 por 2. Este, yo creo que, que Turquía va a ser cabeza de serie, y bueno, en el segundo lugar dejaría a la antellamada Holanda. Yo, mi percepción. O sea, no entiendo una parte cuando dices que Turquía tiene jugadores élites. ¿Cuál es lo que mencionaste? Para mí no son de élites, son jugadores... Bueno, pero, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de jugadores, jugadores... A cancha de la Noglu está jugando en el Milan. Kuyunku juega en el Leicester, ¿entiendes? En Remor también está jugando. Entonces, a ver, pero, pero estamos hablando para este tipo de eliminatorias donde te vas a enfrentar a Luxemburgo, a Leicester, a Gibraltar. O sea, son jugadores que marcan la diferencia, ¿no entiendes? Y, a ver, también puedes decir que una Noruega que tiene Erling Haaland, pero Erling Haaland no apareció nunca. No marcó un gol. Entonces, por lo menos como equipo compacto, esta Turquía, yo la veo mejor que, que por lo menos que Noruega. Yo creería que, coincido ahí con lo que dices de que Holanda, obviamente, sí le ha pegado a la salida de Koeman. Koeman tenía como que bien engranado el equipo. Creo que también la falencia, y eso lo hemos visto cuando el capitán de un equipo no está, de verdad que el equipo es distinto, ¿no? Obviamente que su capitán es Virgil van Dijk, está lesionado, no está. Entonces, también quien lleve la rienda de ese equipo. Mira, yo me quedo con... Yo creería que Turquía podría pasar de segundo. Sin embargo, qué bueno que has tocado el tema de Noruega para, en realidad, buscarle una debilidad a Erling Haaland, ¿no? Hemos visto que se ha arrasado muy bien en sus goles, pero hemos visto, obviamente, una Noruega que carece, obviamente, del mismo juego que de repente pueda tener el Borussia Dortmund y lo vemos que, obviamente, merma su rendimiento porque no tiene quien lo alimente. Yo, Noruega, la verdad, indistintamente que tenga a Haaland y a... ¿Cómo que se llama el del Real Madrid? Odega. Martín. Yo lo descartaría porque, la verdad, dos jugadores no hacen un equipo. Yo me decantaría, obviamente, por Países Bajos el primero y Turquía el segundo. Sí, igual... ¿Cómo ves, Juan tú? Igual, pienso igual que los muchachos. O sea, pienso... Me sorprendió, si le soy sincero, Turquía. En estos juegos, de verdad, que el... Sobre todo contra Países Bajos, 4-2, hacerle a Holanda no es fácil. Países Bajos... Me pareció que Depay fue el único que realmente resaltó en todos los juegos. Creo que fue el que se tiró el equipo al hombro, literalmente hablando. De Noruega me quedó un sinsabor con Haaland. También creo que todos estábamos esperando ver qué hacía el joven en su país. Ver si era el mismo del Borussia. Pero creo que nos quedó en deuda. Y creo que hasta se le notó en el juego en ciertas partes que se enfocaban y estaba un poco ya desesperado, digamos, de alguna forma. Pero en este grupo creo que pasaría... Turquía no estoy seguro de primero. Yo creo que podría ser que Países Bajos retomen su buen juego y pase de primero y Turquía así de segundo. Bueno, entonces... Yo he mencionado un punto súper bueno de Holanda. Y permíteme, Aido Álvaro, para culminar. Y es que también Holanda hemos visto que en los últimos años carece de un 9, de un jugador que en realidad haga el gol. O sea, ya no cuenta con un Robin Van Persie, con un Roy Mackay, con un Ruth Van Nistelrooy. O sea, esos referentes ya no los tienen Holanda. Y el Van Hooydon. Están jugando con Depay, que en realidad Depay, de por sí, hasta donde yo sabía, era un extremo. Que lo han reconvertido... Que lo han reconvertido. Que le comía un 9 a otra cosa. Y Luke De Jong, que no marca, simplemente con Países Bajos, no marca. No marca. Y aparte simplemente en el Sevilla. Exactamente. Bueno, creo que encontramos el grupo donde nos vamos definitivamente divididos por el primer lugar. Yo creo que... Bueno, yo soy amante siempre del fútbol holandés. Me gusta cómo juega Holanda. Sin embargo, también sé que es una selección históricamente irregular. No siempre saca a relucir, digamos, los nombres que tiene. No siempre saca a relucir ese favoritismo. Y nos tiene acostumbrados siempre a sufrir, a llevar muchos sustos. Por lo cual, yo creo que Holanda va a llegar al Mundial, pero por la vida del reflejado. Y Turquía va a dar sorpresa y se va a llevar ese primer lugar. En este grupo, entre los cuatro panelistas, quedamos dos a dos por ese primer lugar. Entonces, bueno, ya veremos qué nos depara el grupo G. Entonces, rápidamente nos vamos al grupo H. Un grupo H que también creo que nos va a traer discusión. Grupo H donde tenemos a... Que no es muy fuerte, pero tenemos a una Croacia, subcampeona del mundo. A una Rusia, bueno, que hizo también un Mundial interesante, más allá de que estaba en su casa. Y ya luego lo secundan en Eslovakia, Chipre, Eslovenia y Malta. ¿A quién dan ustedes allí en este grupo? ¿Cómo vieron esas tres primeras jornadas? Mira, a ver, pasa lo mismo que en los grupos anteriores. Una Croacia que después del Mundial se desinfló, sencillamente. Se desinfló, primero porque sus jugadores estrellas, no hay que negarlo, están de cierta edad ya. O sea, estamos hablando de un Iván Rak, de un Pérez, de un Modric, que aun cuando mantienen el nivel siguen siendo ya jugadores veteranos. Que ya este tipo de partidos consecutivos se ve, se nota que les pega, ¿no? Pero para mí sigue siendo favorita del grupo. Rusia juega muy bien al fútbol. A ver, para este tipo de eliminatorias y en el grupo en el que está, yo no veo a Malta sacándole, por ejemplo, un equipo como Malta sacándole tres puntos en San Petersburgo a Rusia. O en Croacia, no veo, no veo. Para mí la discusión va a estar entre Croacia y Rusia. Y yo me quedo, mira, con Rusia como directo al Mundial y Croacia secundándolo en la opinión que yo puedo tener. Sí, mira, yo también coincido contigo. A mí lo que me llama la atención de Croacia es que creo que es el equipo más resaltante y también obviamente por su chapa de ser la subcampeona del Mundial pasado. Pero bien dicho lo que comentas de que sus jugadores ya son bien veteranos. Y lo que más me preocupa es que en realidad no hay una generación de recambio para esos jugadores. O sea, de por sí que es difícil conseguir otro Modric y otro Rakitic, pero no se ve tampoco otro jugador que pueda suplantarlo, ¿no? Me llamó mucho la atención su último, su primer partido que lo pierde 1-0 y también contra Chipre, que en realidad es una selección, no sé ni qué ranking estará, pero está de último. Ganarle 1-0 a Chipre, de verdad que da mucho que desear, ¿no? Mira, yo daría como igual, como favorito a Croacia, Rusia es segundo en ese grupo. Sí, yo también comparto igual que Mau, daría favorito a Croacia y de segundo a Rusia. A pesar de que igual coincido con Mau que Croacia no convenció, para mí es otro de los tipos grandes llamados a clasificar, que no convenció. Esa victoria 1-0 contra Chipre, creo que tendría que ser como la de Bélgica que le ganó 8-0 a Bielorrusia, algo así. Para mí. Le está pegando creo que también lo de la edad, no tienen recambio. Eso me parece también un factor crucial para ellos y más ahorita en el fútbol de los tiempos actuales, donde tienen los jugadores tantos partidos seguidos, tantas competiciones seguidas, que pasa factura. Y yo creo que sería bueno discutir esto un poquito ya al final, si creen que toda esta carga de partidos ha afectado a los grandes, ¿no? Porque hemos visto a ciertos equipos grandes que han resbalado un poco contra equipos pequeños, que antes iban a ser una planadora completa contra ellos. Pero en cuanto a este grupo, creo que Croacia no tendría problema. Rusia lo veo clasificando de segundo y le pondría el hoja a Slovakia, pero Rusia para mí es segundo. Mira, y algo que destacar de Croacia también, la falta de minutos de sus jugadores es clave, que ese es otro problema. A ver, estábamos hablando antes de un Brozovic que en el Inter la estaba haciendo toda y ha perdido la titularidad. Inclusive creo que no está jugando con frecuencia. Lo mismo pasa con Iván Férez y que hay en el Inter también. Entonces, yo creo que, en mi opinión, Croacia no... No, no, o sea, lo del Mundial fue una sorpresa más para mí. Ok, yo, bueno, mi opinión muy objetiva es que... Yo necesito decir que, bueno, a mí me gusta Rusia, pues. No, no, pero ya hablando de manera objetiva, creo que el fútbol ruso, sobre todo en el nivel de selección, ha mostrado cosas interesantes, ha mostrado un buen bloque, un buen equipo, tiene un entrenador que ya tiene un largo ciclo al mando de la selección, y creo... Le pongo las fichas que pase como primer grupo a Rusia. Por lo tanto, en este grupo también quedamos con opinión dividida. Rusia y Croacia en ese primer lugar, y bueno, por supuesto, el segundo, uno de los dos, ¿no? Vamos con el grupo I, creo que aquí sí no hay mucho que discutir, ni para el primero ni para el segundo, en mi opinión de opinión. Les dejo a ustedes la interpretación, donde tenemos una Inglaterra que ha arrasado sus tres partidos, con nueve puntos, seguida de una Hungría que después de tres partidos también tiene siete puntos. Albania, bueno, Polonia está por allí, con cuatro puntos después de tres partidos. Andorra y San Marín. ¿Creen que entre Hungría y Polonia puede haber algo de pelea? Pero te voy a dar nada más el hecho de que San Marín no esté en ese grupo, y si te das cuenta tiene menos diez goles, o sea, ha recibido diez goles y no ha marcado ninguno, en realidad te das cuenta de que la eliminatoria europea, esos partidos de verdad no deberían existir, por mucho que le queramos dar chance a su desarrollo, la verdad da mucho que desear. Inglaterra obviamente es sólido, creo que tiene una de las mejores plantillas a nivel europeo, con una generación increíble, o sea, tiene muchos chicos que en realidad van a dar mucho de que hablar, Podem, Mason Mount, entre otros. Y me impresiona un poco Polonia, que esté con cuatro puntos, y Albania, que en realidad es un país, estos balcánicos que no tienen historial de fútbol, tenga seis puntos, o sea, en realidad es, y volviendo al tema, y creo que lo vamos a tocar un poco adelante, es el tema de acumulación de partidos, como una selección de Polonia, que no es top, pero sí normalmente acostumbrado a estar ahí, por lo menos en la segunda línea, esté de cuarto, y Hungría, que en realidad no tiene casi referentes, esté de segundo, con siete puntos y sólido. Mira, en este grupo, esta Hungría no es la Hungría de hace 40 años, que deslumbraba el mundo del fútbol, yo creo que se va a desinflar, para mí, para mí Inglaterra pasa sólido, y Polonia va a ser eso, para mí, por jugadores, no es un, como dice Mao, no es un equipo top, pero es un equipo que siempre anda peleando, por clasificar al Mundial, en la Europa, y todo esto, sobre todo en los últimos años, va a tener un crecimiento exponencial, yo creo que Polonia, lo colocaría de segundo. Sí, para mí igual, yo creo que Inglaterra pasa de calle, en este grupo, y de segundo lugar, también yo creo que comparto con Polonia, creo que Polonia tiene excelente plantilla, un Lewandowski, que a pesar de, de, de tener una sola victoria, y un empate en este, en esta ronda, fue también el que, el que estuvo, con el equipo arriba, creo que el que pasa, creo que pasaría Inglaterra, y Polonia en segundo. Sí, sí, yo creo que, como lo dije, es uno de los grupos que veo más, más directo, creo que no hay discusión, Inglaterra y Polonia. Bueno, muchachos, y ya para cerrar la discusión de los grupos, el último grupo, el décimo, el grupo J, donde tenemos Armenia, y bueno, Macedonia para todo el mundo, papá, Macedonia para todo el mundo, este, tenemos Armenia, Macedonia, Alemania, Rumania, Islandia, y Liechtenstein, lo dije en orden, en el que está la clasificación hoy día, Armenia con nueve puntos, Macedonia con seis, y Alemania con seis puntos. Bueno, pero más allá de eso, creo que sería un disparate pensar que en Alemania no va a ser primera de grupo, más allá del dos a uno en contra que estuvo contra Macedonia, este, creo que la discusión estaría para el segundo. Yo, les digo una buena vez, doy mi conclusión por adelantado, creo que Islandia se va a levantar y se va a llevar a segundo lugar. Mira, yo voy a dar mi opinión sobre este grupo. Alemania se va a remontar, pasa por un, yo creo que pasa por un problema más extra futbolístico con la partida de Joaquin Lopp, esto que pasó, la pérdida contra Macedonia, que un tipo que antes de jugar las eliminatorias, antes de jugar la Eurocopa, dice que termina y se va. No creo que era el momento correcto de decirlo. dicho esto, la Armenia de Joaquín Caparrojo está jugando muy bien al fútbol, es más, yo, yo creo que Alemania va a remontar todos sus partidos y va a ser primera de grupo como, como va a ser así, creo que estoy seguro de eso. Y Armenia, le veo que de verdad que Caparrojo le da una identidad de fútbol a ese equipo, que no la tienen los otros, aun cuando me puede decir que Macedonia le ganó a Alemania, a ver, la estrella sigue siendo Gorampander con 37 años, ¿ok? Entonces, y no es un jugador que, no es un slata, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que Armenia va a clasificar de segundo, o por lo menos va a quedar de segundo. Mira, yo creo que como lo has mencionado, Álvaro, por alusión y por estadística, podríamos en algún momento dado decir que lo estabas mencionando de abajo hacia arriba. O sea, normalmente veíamos una Armenia, una Macedonia siempre peleando los últimos puestos y ahora, fíjate, está de primero, ¿no? ¿Cómo es el fútbol ahorita? Alemania obviamente va a pasar de primero, es el favorito de ese grupo, me llama la atención un poco el rendimiento de Islandia, porque Islandia viene a hacer un buen papel en los eventos anteriores, de hecho, clasificó, entonces, obviamente es un mérito, pensé que iba a pelear más el, por lo menos el segundo puesto. Yo creo que hacia Armenia, ya teniendo la cantidad de puntos, que ya tiene, y de repente ganando un partido más, se mete fácilmente en esa clasificación, ¿no? Macedonia coincide igual con García, o sea, es un equipo que no sé ni cómo ha llegado ahí, tiene un buen juego, vi en su juego, y me extrañó aún, que cuenten con Goran Pant, el otro jugador más ahí acérrimo, es el más, el del jugador del Napoli, pero sin embargo, tampoco no es un referente que tú puedes decir, o el equipo se puede cargar, el equipo a sus hombros, ¿no? y si te pones a ver, increíble lo de Armenia, estuve buscando a ver si había algún jugador en algún equipo top, no lo hay, o sea, no lo hay. Hay uno solo que es Henry Mirtajani, ese que pasó por el Manchester United, que tenía la... Pero no estaba convocado, en los últimos partidos no estuvo. No, no, creo que estaba por lesión, pero... Pero... Por eso te digo, es increíble que no tenga ningún jugador en el once, en realidad como referencia, y gane, ha ganado sus tres partidos. Ahí se ve la influencia de un entrenador de Baquí Caparro, le ha dado una identidad importante. Sí. Igual, creo que no fue más de eso. Para... El partido de Armenia puede mantener el pulso, y meterse, al menos a ese repechaje. Sí, 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 sí. Coincido exactamente igual con los muchachos. Alemania pasa de primero de grupo, y como lo dijo Mao, claramente, o sea, Armenia se asegura un partido más, y... Y pasa. Tiene una ventaja importante. Sí, ya tres puntos más, valen muchísimo acá, y... Con un partido que se asegure Armenia, ya estaría pasando a la zona de represal, creo que no habría mucha discusión ya más en este... En este grupo. Islandia, para mí, también creo, que me dejó más sin sabor, porque pensaba que pudiese estar un poquito más arriba, pero ya con estos resultados no creo que le dé para meterse. Es que el caso de Islandia era más o menos un caso como el de Armenia, o sea, jugadores que en realidad solamente jugaban en sus ligas, y obviamente por rendimiento del técnico, y otros obviamente, buen engranaje en colectivo, lograron clasificar. Y mira, Armenia ya le ganó a dos de los posibles candidatos del segundo puesto, que son Romania e Islandia, solamente le quedaría Macedonia, que yo te puedo decir que va a ser un partido parejo, pero ya por lo menos le ganó a los dos que podría, o posiblemente le podrían quitar ese segundo puesto. O sea, ¿podemos entrar más o menos? Adelante, adelante. Sí, no, y le queda el partido contra el Ancester, que debería pasarle por encima, o sea, que para mí clasifica. Debería ganar, no pasarle por encima. Bueno, mi gente, así, de esta manera, con esta conclusión del líder Alex García, llegamos al final de otra edición de este programa, a la escuadra. Como siempre, invitándolos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, digan dónde, digan qué creen ustedes que debemos añadirle al programa, dónde debemos mejorar, qué sección quieren ver, digan qué comentario nos les pareció, bueno, armemos la discusión en esos comentarios, denle me gusta, no me gusta, compartan el video, y bueno, hasta la próxima edición de A la Escuela. Gracias muchachos.